Broma mis compañeros, quemo su ropa. Broma mis compañeros, les doy cloroforma antes de dormir. Miren, me regalaron un anillo, de hecho, me compré cosas, me compré una casaca, me robé una gorra. De hecho, la gorra que me estaban viendo siempre no era mía. Se la dije a Amy, oye, ¿me la regalas? No, gracias. Y se fue. Qué rara forma de expresarse tiene ella. Pero es God, me quedé con la gorra, me regalaron una cadena. Le dije a Derrick, está muy bonita, muchas gracias. ¿Por qué muchas gracias? No te la regalé. ¿Ves cómo los viajes sirven para entender mejor a las personas? No limpies el cochón, hazte respetar, lo siento. También puedo lavar si desean. Te cagaba, ¿eh? Sí, mira, también en pistos me falta una trapeadora. ¿Te ves? Tienes cara de trapeadora actualmente, la verdad. Tienes cara de trapeadora ahorita, en serio. ¿Quién? No te voy a responder. ¿Quieres que le lave la ropa también? De hecho, lave mi ropa en sus duchas, ojo.